Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y jornada estás siempre conmigo Aún quieres un hombre, aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Ciertos momentos difíciles que hay en la vida Trata encontrar la salida Pero esa palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir todo esto que te digo